SIGA LOS RACISTAS Sangre de guerrero, corre por mis venas Vergiente creyente de la virgen morena Voy sembrando pena y voy cosechando el llanto Huchan de la muerte cuando vean a este vato Te dejo como sapo a punto de reventar Hinchado morado, ahora te voy a pisar Y me voy a lavar las manos con tu sangre Para que te vayas a chingar tu madre A todos los racistas ya los traigo aquí en mi lista Besen mis guarachas, pinches huevo, no nacistas SIGA LOS RACISTAS SIGA LOS RACISTAS SIGA LOS RACISTAS SIGA LOS RACISTAS Listo como villa, para rifarme la vida Agárrense cabrones cuando sientan las mordidas De perro purecido preparado para atacar Se la van a pelar con mi astucia ilegal Entre seca y seca de los guerreros aztecas Que claman venganza por la sangre de su raza Bien le dijo Zapata, todos los campesinos No existe enemigo que nos vaya a dar el kilo De bronce mi destino y de bronce el corazón De bronce son mis hijos ya quemados por el sol SIGA LOS RACISTAS 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 VIVA VIVA VILLA VIVA ZAPATA VIVA EL PUEBLO MEXICANO VIVA LA REVOLUCION Y como dice Lleganos, procesos Lleganos, procesos Lleganos, procesos Lleganos, procesos